Después de la anulación de las elecciones de 2019 manchadas por el fraude de Evo Morales, se planeaba realizar unas nuevas elecciones para este pasado 3 de mayo, pero apareció el coronavirus y revolvió el calendario electoral. Desde ese entonces hubo mucha susceptibilidad por la fecha para las elecciones. Analistas y expertos proponían posponer para el próximo año, mientras que afines al movimiento al socialismo exigían unas elecciones lo más antes posible, para contar definitivamente con un gobierno democráticamente electo. Frente a esta situación, después de varios titubeos, el Tribunal Supremo Electoral envió este martes un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que se pueda ir a urnas el domingo 6 de septiembre, y retomar el calendario electoral a mediados de julio, garantizando un proceso técnicamente sólido, políticamente imparcial y con las medidas de bioseguridad necesarias. Hoy, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que establezca un nuevo rango máximo para la celebración de la jornada de votación de la elección general 2020. En el tema que nos interesa, el horizonte lo dibuja un proceso electoral técnicamente sólido, políticamente imparcial, de alta participación ciudadana, con las debidas medidas de seguridad sanitaria que desemboquen en una jornada de votación limpia y con resultados aceptados, porque reflejan la voluntad popular. La negociación se plasma en el proyecto de ley que el Tribunal Supremo Electoral remite a la Asamblea Legislativa. El proyecto prevé la realización de la elección general hasta el domingo 6 de septiembre. Una vez publicada la ley, el órgano electoral fijará ese día como fecha de la elección general 2020 a través de una resolución. En las próximas semanas, el Tribunal Supremo Electoral, con los tribunales departamentales, continuaremos el trabajo arduo de afinar y definir los protocolos para que las actividades preparatorias y la misma jornada electoral se cumpla con las debidas protecciones, tanto de distancia social como de equipamiento, a partir de las recomendaciones de autoridades nacionales y expertos internacionales. Se continuará con ese deber, aunque no ignoramos ni subestimamos las complejas condiciones de desplegar las labores en el terreno. El presidente del Tribunal, Salvador Romero, reveló que la fecha fue fijada tras un acuerdo razonable y satisfactorio con los partidos políticos más relevantes de Bolivia, entre ellos el movimiento al socialismo del expresidente Evo Morales y Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa. Aunque no participó de la reunión la alianza de ultraderecha de la impopular presidenta interina Yanine Áñez, con respecto a la posición del conjunto de las candidaturas, cada una de las candidaturas de las organizaciones políticas, por supuesto, es libre de tomar las decisiones que considere más adecuadas. El Tribunal Supremo Electoral hizo una labor de consulta, de diálogo con todas las candidaturas y el fruto de esa concertación es el que se ha presentado el día de hoy. Sin embargo, reitero, el Tribunal Supremo Electoral respeta las posiciones de todas las organizaciones políticas. En contemplación a este anuncio, el candidato presidencial por el movimiento al socialismo, Luis Arce Catacora, festejó la determinación y aseguró que su partido azul le dará certeza a los bolivianos para que este año haya elecciones y un gobierno democráticamente electo. Ha viabilizado este acuerdo para que podamos tener el cuidado en la salud en una primera instancia, pero también dar la certeza a los bolivianos, a las bolivianas de que este año habrá elecciones y de que esas elecciones se van a realizar el próximo 6 de septiembre. Esperamos que el Tribunal Supremo Electoral tome las previsiones para que esa fecha se cumpla, para que adicionalmente esa fecha se tenga todo el material de bioseguridad para los votantes, para los jurados, para todos quienes van a estar en las elecciones del próximo 6 de septiembre. Nosotros hemos cumplido con el pueblo boliviano y seguiremos cumpliendo, velando por la salud, velando por todos los intereses del pueblo boliviano, especialmente de los más humildes, que durante todo este tiempo de la cuarentena ha estado sufriendo hambre, ha estado sufriendo por no tener ingresos. Y esta fecha del 6 de septiembre yo creo que da la certeza ahora al pueblo boliviano de que sí vamos a entrar en un proceso democrático para elegir un gobierno fuerte, democráticamente elegido, legalmente elegido y legítimamente elegido para encarar los problemas que ya estamos viviendo en el país. La economía no es que vamos a enfrentar problemas, ya estamos enfrentando problemas, ya se está viendo secuelas en varios sectores y se requiere de prontas soluciones que estamos todos seguros que la población se ha dado cuenta que no se está atendiendo a toda esta gente. Por lo tanto, el movimiento al socialismo coadyuvó y habilizó este acuerdo para que de esta manera en nuestra Asamblea Legislativa Plinacional de todos los bolivianos se concerte un proyecto de ley donde se establezca justamente ya la fecha concreta de elecciones y adicionalmente se dé la certeza y la salud que los bolivianos necesitan. Muchas gracias. Por su parte, el expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, recibió con muy buen agrado la idea, destacando el acuerdo porque se está frente a un desafío superior a intereses personales. Quiero expresar mi satisfacción por compartir un día como hoy con los miembros del Tribunal Supremo Electoral, con los candidatos que, entendiendo que estamos ante un desafío nacional superior a nuestros intereses y que tiene que cuidar dos conceptos, el concepto de la salud y su preservación. Por eso la postergación de la fecha que inicialmente se planteó para el 2 de agosto. Y segundo, la necesidad de superar un momento político complicado que tiene que terminar con la transitoriedad y garantizar la continuidad de la democracia y de la Constitución a partir de un gobierno electo en las urnas de manera transparente, clara y segura para todos los ciudadanos. En ese contexto, Comunidad Ciudadana está aquí presente para expresar su respaldo a lo que han sido las consultas previas que nos ha hecho el Tribunal Supremo Electoral y su acuerdo en esa postergación y en la fecha que se ha determinado. Quedo a disposición de las preguntas de ustedes. Pero la iniciativa electoral no gustó para nada al partido de Yanine Áñez. Desde sus filas cuestionaron que los comicios se realicen en medio de la pandemia, pues Bolivia claramente ingresó a una etapa crítica durante la última semana, con más de 10.000 contagios y 343 decesos, por lo que argumentan que en estos momentos no es viable una elección por el bien de la salud de los bolivianos.